Bueno, estamos ahora mismo en Andaman, hemos venido a probar también las cañas en este caso una Little Tuning que sería de 20 a 70 gramos, son unas cañas diseñadas de España y la verdad que van bastante bien, es una caña bastante finita para la pesca que hay aquí, pero ayer pude hacerme con algunos GTs de buen porte y estamos probando, bueno ya pescamos con ellos, son los Black Pau, en este caso es un Benzei 160, aproximadamente 80 gramos que estamos lanzando y va bastante bien con esta caña, vamos a echar unos lances a ver si tenemos suerte y cogemos alguno con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!